Así es como Kareli Ruiz gasta sus millones. Un evento de Kareli Ruiz, ¿cuánto es un pago para ti? 150, 200 mil pesos. Eres impulsiva. Sí, o sea, no le pienso dos veces, esté malo, esté bien o... Digo, lo voy a hacer porque no le hace daño a nadie. Sean seguras de sí mismas y que no les importan los comentarios. A usted ya le vale lo que diga. El que dirá. Mucho. Por eso estoy aquí. Pero si caben los morros o no. Pero si caben los morros o no. Aparte de tener enormes atributos, Kareli Ruiz también tiene una cochera bien grandota. En donde guarda una colección que más de un fanático de los automóviles de línea desearía. Ahí tiene invertidos más de 10 millones de pesos. Sin contar su última adquisición que supera por mucho el lujo de sus naves anteriores. Y todo por como dice ella. Facturar en ropa interior y andar de besucona. Yo, yo vine a este mundo a facturar. Y en... Y dando besos. En su más reciente cumpleaños. El mismo día que el de San Juditas. La regiomontana más amada presumió su nuevo autorregalito. Un ostentoso macerati modelo MC20. El cual ronda los 6 millonzotes de humildes pesos mexicanos. Por supuesto que no iba a desaprovechar la oportunidad de hacerse una sesión con su juguetito. Y publicó una imagen que sin duda dejó seco tanto a sus seguidores como a los amantes de los deportivos. Pero esta no es la primera vez que se consiente a sí misma en el día de su santo. En sus 22 primaveras se fue a pasear a las playas de Tampico en su camionetón Dodge Ram TRX. De 2 millonzotes y medio de morlacos. Lamentablemente al correr por las dunas de la playa. Karelita sufrió un percance del que afortunadamente salió ilesa. Mas no así su maquinón. La pérdida no la agüitó y antes de que transcurriera una semana. Compartió una publicación muy alucina en la que se apreciaba el volante de otro auto de una gama aún más alta. Marca BMW. Lo anterior no fue suficiente para el insaciable Scorpio. Pues un mes más tarde en diciembre de 2022. Rompió las redes con nada más y nada menos que un Corvette Z06. De un coqueto color rosado que ronda los 3 melonzotes. La conmoción entre la comunidad fue tanta. Que hasta Hot Wheels sacó una edición especial del cochecito. Según una foto que la misma modelo compartió. ¿Haya sido real o un montaje? De lo que no cabe duda. Es que es una auténtica pieza de colección. Y el Corvette también. No todo ha sido fácil. El negocio de la encuerocracia ha ido poco a poco. Por lo que en su ascenso como estrella de la red. También ha adquirido. No más por no dejar las simples y sencillitas Chevrolet Silverado y Mercedes AMG. De 2 y 4 milloncitos respectivamente. Otros carritos en que se le ha visto son los Porsche 911 Turbo y Ford F2500. Sin embargo, nunca se ha confirmado si estos últimos realmente forman parte de su garage. O más bien son prestados. Aunque calculando sus ganancias mensuales no sería nada raro que, en efecto, sean de su propiedad. Por ejemplo, la Carelli, ¿cuánto estará ganando al mes? Yo creo que le calculo a mi Carelli unos 2 millones de pesos. De tener el techo de su hogar casi cayéndose pasó de caerse pero de rica. O sea, de millonaria, pues. Ahora, gracias a su polémico oficio en las redes sociales, la jovencita de 23 años ya vivió una vida de pomposidad y extravagancia que muchos de sus detractores le envidian. Ella nunca hizo caso a las habladurías ni a los intentos de otros famosos por humillarla. Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet. Ya acabó. Así que lo único que le queda es disfrutar. ¿Y tú crees que Carelli es el verdadero ejemplo de empresaria mexicana? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Ropes y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.